Y tanto yo de ella, Aleluya, Marta ve, mi bebé, mamá, me va a chastarlo, Aleluya Y lo va a ingramar y yo de ella, Marta ve, Aleluya, Aleluya, Marta ve, Aleluya, Aleluya Marta ve, mi bebé, mamá, no me, Aleluya, Aleluya Marta ve, Aleluya, Aleluya, Marta ve, mi bebé, Aleluya Marta ve, mi bebé, Aleluya, Marta ve, mi bebé, mamá, me va a chastarlo, Marta ve, Aleluya Marta ve, o nenalú ¿Vale? ¿Cómo va a ir? Vez, pero, aquí está. No estoy ahí. ¿Vale? ¿No? Si está ahí. ¿No estaba donde? ¿No? No estábamos aquí. ¿Ahí? ¿Qué pasó? No estábamos por tanto. ¿No estábamos a dobir? Pero no estábamos aquí. ¿Vale? ¿Quieres? ¿No estábamos allá? ¿Vale? No estábamos aquí. ¿Vale? A mí me gustó mucho. ¿Tú se preocupan que no hay otro con un villano? ¿No? A mí me gustó, me gustó mucho. ¿Qué pasa? Me gustó mucho ¿Me gustó mucho? ¿No te gustó mucho? No, no me gustó mucho. ¿Tú me gustó mucho? ¿Cómo te gustó mucho más? ¿Vale a mirar las garras? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo te gustó? ¿Cómo te gustó mucho? Si te gustó mucho más, ¿cómo te a gustó mucho? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gustó mucho? Puducar!! No he le dulles, la gente no tiene. No he le dice. No he le dice. No, no me hagas de ser un desigualdito. No, no. No, no, no te si. No, nosotros les dice, vamos a dar aדר, no. No, no, no. Qué le dice, no. Ah , ¿est miren claro? Está bien Mira el caro fue de sanar Alors, Estoy viendo Dios Es que todo el caro En el bar nos dijo que barra Es el barra de si El visitas Noctua No volvemos a 메 qami Estaba Nuestra embraera No, 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 no. ¿Qué quiere decir? Sojo Early Sojo Razadeh Sojo Hoy ¿Pero decir que pueden tener mi alma? Me entiendo en ¿Por qué? ¿Por qué no leo que puede tener una alma? ¿Por qué no leo? ¿Por qué no leo? ¿Por qué no leo? Seguimos... Effectivamente. ¿Qué me parece? En cuanto me parece que hay una historia. ¿Centra? No, no yo estoy concibido. ¿Esto también es un momento que yo? ¿Centra la historia del que yo le dije? ¿Eso es verdad? ¿Por qué nos ayudamos a un poco de la caja? ¿Aca? ¿Qué nos ayudamos? ¡Eso! ¡Eso es!